¿No? ¿Viene la nueva sangre ahora? Sí, yo creo que si sabemos mezclar la experiencia de la gente que ya viene hace muchos años en la cámara con las ganas nuestras, es un éxito asegurado, siempre lo digo eso, ¿no? Seguro. Víctor, bueno, hemos hablado mucho en estos días de estos incrementos que han habido, y bueno, siempre que hay aumento de combustible, se disparan también los precios en los alimentos, por ejemplo, ¿no? Sí, pero una de las cosas de las cuales siempre se habló es del valor de los combustibles, si está equiparado o no con la región, o sea, atendiendo a los países limítrofes. ¿Con estos ajustes se está llegando a una equiparación o seguimos teniendo el combustible barato o el combustible nuestro es más caro en la región? ¿Cómo estamos? Bueno, cabe aclarar también de que el combustible tiene distintos factores en los cuales produce el aumento, uno es el dólar, segundo factor son los impuestos internos, y como tercer factor es el petróleo a nivel internacional. Y respondo a la pregunta hacia nuestros países vecinos que manejan aproximadamente entre un dólar 15, un dólar 20, a un dólar 30 aproximadamente el litro de nafta super. Nosotros hoy en la actualidad no somos formadores de precios, los precios los formula el gobierno conjunto con las petroleras, es algo que nosotros venimos reclamando desde hace mucho tiempo, que nos hagan partícipe de esa mesa, para que, bueno, vean la realidad del último lagón de la cadena que somos nosotros y que estamos enfrente del consumidor final, ¿verdad? Bueno, y en este contexto, en este panorama, tenemos que leer de que los aumentos van a seguir seguramente, ¿no? Y la verdad que haría un poco de futurología si digo que van a seguir o no los aumentos, yo creo que esto se tiende a liberar, hay que ver todos los factores que le comentaba, los impuestos internos todavía no se actualizan, y el petróleo a nivel internacional está manteniendo un precio bastante equilibrado en los últimos días. A modo de dato, como para tener en cuenta, los precios de Shell en la provincia, la nafta super quedó en 629 pesos, con un 42.9% de incremento, la B-Power nafta 779 pesos, con un 44.2%, el gasoil 710 pesos, con un 46.9%, y bueno, estos son algunos de los valores, realmente el cimbronazo se siente, como vos decías recién, cuando se esperaba un poco más escalonado, de un solo golpe, se siente y se siente sobre todo en el bolsillo, y en el impacto que pueda llegar a tener en el transporte y como consecuencia de ello, en la mesa de cada uno de los argentinos, ¿no? Totalmente, y déjame sumarte a los afectados, también nosotros como estacioneros, tenemos que recuperar la mercadería, o sea, el combustible, nosotros lo prepagamos el combustible, y por ahí estos aumentos así repentinos y tan grandes, generan un desequilibrio, obviamente, en el sector, nosotros estamos poniéndonos mayores en nuestra fuerza para poder seguir con nuestro negocio, sí, evidentemente, si hay una liberación de precios, se pone más competitivo, una competencia entre nosotros, entre nosotros mismos en la estación del servicio, y, bueno, nada, ir y redoblar los esfuerzos para poder continuar con el negocio de cada uno, ¿no? ¿Sigue existiendo esto de los cupos, o no? No, el tema de los cupos no, es más, me atrevería a decir que ahora va a sobrar combustible, ¿no? Va a sobrar. Con el precio, realmente, nosotros estamos viendo una recesión en el consumo de combustible, una recesión, ¿a partir de cuándo lo han notado esto? Y nosotros vamos, no lo notamos ahora, pero lo estamos proyectando a fines de mes, si bien diciembre es nuestro mejor mes anual, pero con el, se termina el ciclo lectivo, se terminan las clases, y además con este aumento de precios, nosotros pensamos que enero va a estar complicado. Te lo pregunto porque hasta ahora se venía afirmando de que la demanda no había caído, a pesar de los precios y todo lo demás, la demanda iba en crecimiento siempre. Sí, nosotros tuvimos hace un mes atrás un irregular abastecimiento, que fue de público conocimiento, que hubo mayor demanda de combustible. A San Juan entró lo mismo que entre todos los meses, el histórico del año pasado, que son 19 millones de litros de combustible. entró la misma cantidad, nada más que se cargó en menos tiempo. Nosotros lo vimos reflejado después en nuestros números. Esos días de colapso se vendió mucho más, y después terminando el mes, disminuyó mucho la venta de combustible, ¿no? Bueno, pero ya entonces, aquello que se vino dando, de que por el tema de los cupos, de que los transportes de larga distancia tenían que perder varias estaciones para poder cargar, que recaían en el consumo que está destinado a la gente, eso ya actualmente no se da. Exactamente, porque en su momento se daba, por esto del congelamiento de precios que teníamos nosotros, se congelaba el canal minorista, que son las estaciones de servicio, y el canal mayorista no estaba congelado, que es el canal donde consumen los grandes consumidores, valga la redundancia, los transportistas, el agro y demás, y se volcaban a las estaciones de servicio. Hoy en día eso no va a pasar, se van a liberar los precios, según la política que estamos manejando ahora, ¿no? Bien. ¿Cómo influye eso en el personal, por ejemplo, que trabajan en las estaciones de servicio? ¿Tiene alguna incidencia? Me parece muy apresurado de decirlo, pero seguramente si decae la venta, se acomodará un poco el personal, no sabría decirlo ya, pero en nuestra proyección, enero, que son meses flojos, enero, febrero, para nosotros son los meses que menos venta tenemos, y vienen vacaciones y demás, lo analizaremos más para marzo, que vuelven a empezar las clases y demás, a ver cómo se mueven, ¿no? ¿Tienen una cuantificación de la caída o una cuantificación aproximada de cuánto puede llegar a caer? No tengo el número preciso en este momento, ya que fue muy reciente el aumento, se realizó hoy en la tarde, sí sé que todas las banderas han aumentado el combustible, faltaba la bandera estatal, pero ya está programado el aumento para, creo que ya se realizó, es aún la última información que me llegó, pero no sabemos decir en porcentaje cuánto es la disminución de la venta, pero sí sabemos que va a disminuir. Esto es complicado, entendiendo que el transporte y el combustible es un poco el motor de la actividad económica, y esto habla de esta palabra que nos han metido en todos lados, de los procesos de esta inflación que estamos viviendo y que realmente quienes van a sufrir más las consecuencias son las economías regionales y dentro de las economías regionales todos los que estamos adentro, ¿no? No, totalmente, yo creo que ante una variante de precios en el combustible, si bien están todos ligados los precios a los combustibles, obviamente, tener en cuenta que nosotros tuvimos 5 meses con los precios congelados y muchos precios que están muy vinculados con el combustible han seguido su libre camino de aumento, ¿no? A eso, hablamos también de los aceites, hablamos de lubricantes y toda la historia, ¿no? El lubricante, el tema del lubricante ha sufrido un aumento más escalonado, como le decimos nosotros, la verdad que sí sufrió más aumento que el combustible, lógicamente, pero bueno, nosotros en este momento no podemos tener una visión muy clara, ya que todavía no se ha dicho nada ni ninguna medida directa sobre los combustibles. ¿El empresario estacionero se ha tenido que adaptar a las condiciones entendiendo que en algunos casos, o la mayoría de los casos, optaron por el servicompra, por una alternativa más, por una boca de expendio más, para poder hacer rentable la empresa? Totalmente, totalmente, yo creo que, y eso es algo que nos toca a nosotros los jóvenes, la nueva generación de las estaciones de servicio, nos toca reinventarnos, seguir sumando productos o servicios a la estación de servicio, para atraer el consumidor del combustible, y además brindarle un servicio y tener otro valor, y tener otra mercadería para vender, para poder sostener una estructura tan grande, 24 horas a los 365 días del año, y con la cantidad de personas que tenemos. Hoy algunas estaciones de servicio se han convertido en una especie de sitios emblemáticos del encuentro, donde se va a tomar algo, se van a juntar, o es la previa para la salida de la noche de los chicos, ¿esto les ha movilizado la estructura? Totalmente, totalmente, yo creo que ahora se empiece a incorporar lubricentros en las estaciones de servicio, lugares de lavado, tienda, que esa tienda se usa para oficina, para punto de reunión, como bien dice, y bueno, es algo que por ahí nos hace traccionar un poquito más con el tema del negocio. Miguel, ¿se puede llegar entonces, existe la posibilidad o no, o hay que descartarla, ¿qué posibilidades hay de que, bueno, se llegue al precio que tiene en otros países de la región vecina, ¿no? Lo que vos decía, un dólar 30 al litro de nasta. Yo creo que si hay una liberación de precios realmente concreta, vamos a llegar a un precio internacional, vamos a acompañar a nuestros vecinos, el real, el precio, pasó a dólar, no lo puedo decir, no lo sé, por eso no lo digo, pero sí vamos a estar cercanos a los valores históricos y a los valores que tienen nuestros países vecinos. Y eso se daría cuando, a principios del año que viene, seguramente, porque ya estamos finalizando este, ¿no? Sí, totalmente, yo creo que en el corto o mediano plazo se van a terminar de acomodar los precios. Bueno, seguidamente vamos a hablar más de combustibles, porque realmente hace parte de lo que es nuestra producción, de nuestra economía, y vamos a seguirte convocando para que participes de nuestro espacio. Así que, Miguel, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a seguir hablando de los temas que le hacen bien a la provincia, y vamos a hablar de los temas que realmente le importan a la economía de San Juan. Gracias por estar. Por favor, bueno, de disposición como siempre, de parte de la cámara, y bueno, espero que la próxima vez que nos juntemos, hablemos de algo más lindo que no sea un aumento de combustible, ¿no? Ojalá, ojalá, ojalá que así sea.